Hola, soy Mariela Cáceres y abogado Pablo Gerardo Matamoros. Nos encontramos desde el mercado San Isidro, como ustedes ya han mencionado. Y aquí tengo a la indicada que me va a brindar los precios de cada uno de los productos que vamos a ver acá. Iniciando por los curiles, que es lo que tenemos a primera mano. ¿A cuánto se encuentra ahí la libra? A la docena. A la docena, a 20 lempiras. Sí, 20 lempiras, la docena de curiles fresquitos, como ustedes pueden ver. También tenemos por aquí los camarones, ¿a cuánto los tenemos? Sí, tenemos el chacalín cocido a 120, tenemos caracol, tenemos sardinitas, ¿a cuánto las sardinitas? Esa que estamos viendo aquí, mire compañero, con permiso, vamos a mostrarles las sardinitas. ¿Cómo se preparan? En huevo, los puede hacer en huevitos, son muy sabrosas. ¿Y a cuánto se encuentra la libra? A 60 la libra, 30 lempiras la libra. ¿El pescado a seco a cuánto lo tenemos? Mire, tenemos de 150, tenemos robalitos a 150 la libra, muy fresco, de buena calidad. También tenemos por acá este que me han mencionado, King Craft, perdón, el Rey Cangrejo. Tremendo cangrejote, ¿a cuánto? Exactamente, tenemos este es el King Craft, este es el cangrejo gigante, este lo tenemos a 120. 120. También tenemos por acá el camarón jumbo, ¿a cuánto lo encontramos? Sí, tenemos camaróncito jumbo, muy fresco, como pueden ver, este está a 180. ¿180? Sí. Con relación a estos pescados también que vemos aquí, este pescadote, miren compañero, el que les voy a mostrar a continuación, ¿cuántas libras estará pesando ese? Ese pesa 27 libras, ese es curvinita sin espinas. Curvinita sin espinas, ideal para Semana Santa también. Exactamente, ahí no bota nada, solo gusta del pescado. La pura carnita, también las de mate acá, ¿a cuántas las encontramos? Mire, tenemos de la curvinita pequeña a 60, como usted puede ver, esta es la pequeña y tenemos... ¿Esa acá? Sí, esa es la pequeña, curvinas sin espinas. ¿El otro de allá, el salmón? Ah, ese es tilapia roja. Perdón, tilapia roja, ¿a cuántas las encontramos? Esta la tenemos a 50 lempiras, la tilapia roja, fresquita. ¿Ese gran pescadote que vemos aquí es el mismo que me mencionó al principio también? No, mi amor, ese es Mero, ese es Mero. ¿Mero se llama? Sí, ese cotizado por los chinos, ese está a 100 lempiras la libra. 100 lempiras la libra y vean ustedes la cantidad de compradores que han llegado aquí y vamos a conversar con ellos. Muchas gracias, amor, ¿cómo se llama usted? Kaylee López. Kaylee López nos ha brindado los precios aquí en la pescadería La Perla del Mercado San Isidro, para que ustedes se acerquen. Hola, hermosa, ¿cuál es su nombre? Dilcia Mejía. Cuénteme, ¿ya está preparando la sopita de pescado? Ahorita la estamos comprando. ¿Y qué viene? ¿Cuáles son los ingredientes que está buscando, madre? Pescado, el ingrediente principal y después coco y culantro. Culantro, el pescado a seco, ¿a cuánto lo ha encontrado? Aquí está, de todo precio ahí. ¿Y qué tiene preparado para estas vacaciones? ¿Ahí en casitas? ¿O va a salir? No, en casitas, en pilamar. Por eso anda aquí disfrutando de los precios que les presenta el Mercado San Isidro. Por aquí vamos a movernos brevemente, compañeros, para mostrarles, miren, todo el pasillo abarrotado de compradores que ya van con bolsa en mano, pues ellos ya han realizado su lista de compras, sobre todo para esta Semana Santa. Miren ustedes qué placer de haber aquí a los capitalinos. Madre, ¿cuál es su nombre? Irma. ¿Y cómo está? Cuéntenme, ¿ya está preparada para la sopita de pescado? Mire que es primera vez porque yo a la vez de las cosas no me gusta mucho el pescado, pero hoy le digo yo a mi hijo, mire papá, le digo yo, voy a, como no vamos a salir, le digo, siempre los hemos ido donde mis hermanas, afuera. Mire que ya le dejamos caer la bolsa, vamos a ver, podemos mostrar un poquito de lo que lleva, madre. Podemos mostrar un poquito de lo que lleva, solo para mostrarle al público, ya va cargada con su bolsita y queremos ver, aquí de metiches nosotros, no, eso es una sandalita de los niños. Vamos a mostrarle aquí los ingredientes que ella anda buscando para realizar su sopa de pescado. Vamos a ver, o coméntenos así brevemente qué es lo que lleva en esa bolsa. Mire, ahorita compré unos manguitos, 8 lempiras por 20, me lo dieron arriba. ¿Están caros? Para mi jefe es caro porque, mire que yo que, ahorita en este año yo voy a tener manguitos, pero de mi casa, aquí nomás en el mirador, pero yo no los vendo, que los regalen y mames. Bueno madre, aquí para concluir compañeros, vamos a conversar aquí con otro de los locatarios para preguntarle cómo ha estado el movimiento en este inicio de Semana Santa. A ver, Chele, le dicen a usted, ¿es cierto? Sí. Cuénteme Chele, ¿cómo ha visto el movimiento de los compradores en esta semana? Ah, está más o menos ahorita. ¿Hay mucho movimiento? No hay mucho, pero está empezando. Ajá, invitemos a la gente que venga al Mercado San Isidro. Que venga aquí al Mercado San Isidro, que aquí está el precio mejor, barato. Aquí, ¿cómo se llama? Pescadería Pacífico, se llama aquí pegadito a la que ya hemos mencionado también. Así que compañeros, si no tienen consulta, vamos a retornar a estudios principales con ese montón de capitalinos que andan aquí en el Mercado San Isidro. Retornamos en Cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.